Causa polémica en redes sociales, un video donde empleados de seguridad privada del muelle de Puerta Maya arrastran a un turista de crucero. El video se viralizó en las redes porque la isla depende directamente de la llegada de turismo vía cruceros. Desde que se colgó el video en la red de un turista de crucero que es arrastrado por empleados de seguridad del muelle de Puerta Maya, se generó una polémica. El motivo de esta acción no se conocía a fondo. Después se averiguó que este visitante no pagó su cuenta que había consumido, estaba en completo estado de veredad, y encima golpeó a su pareja. Por si fuera poco, intentó tirarse del muelle en dos ocasiones. Entonces, estaba imparable, lo que generó que los empleados de seguridad del muelle actuaran de esta manera. Al parecer, el turista había consumido droga que adquirió en su paso por la isla. Se desconoce qué tipo de droga, pero la realidad es que combinado con el alcohol, ese turista se convirtió en un problema de seguridad para la terminal y tuvo que ser sometido de esta manera. Sin embargo, hay quienes consideraron que no hay justificación para que haya sido tratado de esta manera. Lo ideal hubiera sido reportar el hecho al barco y que sean ellos los que se encargaran de la situación, o bien a la misma policía local, ya que el visitante se encontraba en la vía pública cuando fue sometido y arrastrado por los elementos privados de seguridad.